¡Hola a todos! En el video de hoy os voy a enseñar la preparación de una jaula de cría de periquitos y bueno, vamos a ir paso a paso. Lo primero, tener una jaula vacía, como estáis viendo esta, bastante amplia, de unos 60 cm de longitud para que tengan espacio y una vez que se hagan los pollitos del nido tengamos espacio porque los pollitos deben de estar un par de días con los padres hasta que ya se van a comer a la perfección. Como veis yo le he colocado un plástico porque estamos en invierno, un plástico para que no pase el viento y bueno, lo he sujetado con unas pinzas, lo mismo del otro lado, cubre los dos laterales y la zona de arriba y bueno, ahora cubriré la zona de adelante una vez que tenga todo montado, pero bueno, vamos a pasar ahora, una vez que ya tenemos la jaula, vamos a pasar ahora al montaje del nido. Bueno, este va a ser el nido que voy a utilizar, que como os dije, ya hice el unboxing y todo eso, pues bueno, yo por dentro siempre pongo algo, aunque en realidad no haría falta, pero como también estamos en invierno, todo lo que podamos poner para que la hembra mantenga más calientes a los huevos nos ayudará bastante. Así que vamos a colocar, bueno, no se llega a ver bien, pero voy a coger un poco. Como veis esto que son, no me saldrá ahora el nombre, pero bueno, son como trocitos de madera, vale, no me sale ahora el nombre y vamos a ir colocando así, vale. Colocaremos tal que así, vale, en la zona ahí ya está. Y luego una vez que ya tenemos así, pues lo vamos a esparcir, vale. Lo esparciremos bien y vamos a dejar el hueco que venía ya en el nido, lo vamos a dejar así para que la hembra deposite ahí los huevos y esté todo bien. Vamos a dejarlo tal que así. Y ahí lo veis, ese hueco para que la hembra coloque los huevos y lo demás pues está más o menos cubierto, vale. Entonces ahora ya sí que sí pasaríamos a colocar el nido dentro de la jaula, así que vamos allá. El nido lo podemos colocar tanto fuera, vale, lo podemos colocar por ejemplo aquí, fuera, pero yo pues por mi opinión y eso siempre lo dejo dentro, ya que así pues los padres, no sé, me gusta más tenerlo dentro, aparte de que mis periquitos suelen estar ya acostumbrados a criar con el nido dentro y les gusta más. Entonces ya una vez colocado el nido, yo en mi caso lo dejo aquí, no lo voy a poner al fondo, lo dejo aquí para poder observar los pollitos, vale. Levantaría tal que así y miraría los pollitos, ya os digo. Entonces bueno, vamos a cerrar la tapa y ahora pasaríamos a colocar el comedero y el bebedero, así que venga, vamos allá. Ahí veis las semillas que bueno, son, es una marca que utilizo, la verdad bastante buena, me da muy buenos resultados y ya os comentaré en algún vídeo la marca para que también la podéis comprar los que seáis de España. Entonces vamos a dejar el comedero tal que aquí, suelo dejar los comederos dentro también, pero dependiendo de, al inicio suelo tener el comedero fuera y una vez que ya tienen pollitos les coloco varios comederos para que tengan más comida. En este caso vamos a dejar el comedero tal que ahí, pues lo podemos dejar pues más lejos, pero aquí lo voy a dejar y ahora voy a colocar el bebedero. Y bueno, como no tenía bebederos de los de tubo, como este, pues bueno, les he colocado esta tacita con agua, que igualmente sirve. Entonces, bueno, ahí veis, ya comida y agua, y ahora ya únicamente falta una cosa, que son los palos para que se puedan poner, así que venga, vamos a colocarlos. Como veis ya he colocado el palo, siempre soy partidario de utilizar palos naturales de madera, y bueno, bastante gruesos también, si os fijáis. Porque bueno, ayudan bastante al tema de las patas de los periquitos, el tema de que sean gruesos y la madera, porque así pueden afilar el pico y todo esto, ¿vale? Que lo van desgastando, entonces, pues la verdad, mucho mejor lo natural. Yo en este periquito, como podéis ver, tengo uno que no es natural, pero tengo otro aquí que sí que es natural para que pueda utilizarlo, ¿vale? Pero bueno, ahora voy a colocar los periquitos, y ahora los veréis en cuando estén colocados, que me llevará un buen rato, pero bueno. Ya tenemos aquí a la hembra, que de verdad, mi mejor hembra reproductora. Ya la he visto copular con el macho que ella suele elegir para reproducir. Ahí la veis, mi mejor hembra reproductora, como os digo, y al mismo tiempo un periquito que le tengo mucho cariño, es el que más quiero seguramente. Porque bueno, esta periquita fue, es el único hermano que conservo de mi primera pareja de periquitos. Así que bueno, vamos a coger ahora al macho y ahora seguimos. Ya está colocada la pareja, ahí los podéis ver. Está ahí el macho haciendo el cortejito ahí a la hembra. Que bueno, ahora están las ninfas gritando como locas. Porque bueno, están un poco asustadas, entonces cuando están asustadas se ponen a gritar. Pero un montón, un montón. Bueno, ahora volveré a colocar el plástico, ya que solamente voy a poner una pareja por ahora. Tengo más parejas pensadas, pero bueno. Como tengo a este pequeño enfermo, pues le dedico mucho tiempo a curarlo y eso. Porque bueno, le falta una pata y todo. Entonces no tengo tiempo de poner otra pareja más. Por ahí ya están estos ya haciendo el cortejo, fijaros. A ver si el macho monta la hembra y puedo grabarlo. Voy a hacer una mini transición y si consigo grabarlo al macho montando a la hembra bien. Y si no, pues nada, a finalizar el vídeo. Están pues ahí el macho intentando cortejar a la hembra. Pero bueno, pues nada, el macho la hembra no se deja porque estoy yo también aquí. También hay que decirlo. Pero bueno, ahí ya está. Ahora ya sí que sí. Fijaros. Ahora ya está. Ya está. Ahora el macho ya se sube. Y ya está. Y ya está. Y ahí lo habéis visto chicos No hay nada más que decir Nueva anidada Así que dentro de una semana o dos Más o menos la hembra pondrá los huevos Incluso antes Así que nada, ya solo queda esperar Voy a cubrir la parte de adelante Para que no entre el viento ni nada Y estén más cubiertos Y bueno, espero que os haya gustado No habéis dejado un like, suscribiros al canal Y mañana tenemos el vídeo de todos mis animales Que hoy de verdad que me apetecía subir este vídeo